Nuevamente destaco el lanzamiento del segundo nanosatélite ecuatoriano Chrysler Imágenes disponibles por favor en pantalla Nos acompaña aquí también el comandante Ronnie Nader Ronnie, todo el apoyo, un joven profesional, soñador De esos que hacen los sueños realidad Segundo nanosatélite con un esfuerzo, un sueño que ha tenido desde siempre Ya Ronnie está trabajando y conjuntamente con Vicepresidencia de la República Con el Ministerio de Telecomunicaciones Porque hay interés de una empresa europea en hacer vuelos de cero gravedad desde Ecuador Utilizando nuestros aeropuertos, específicamente el aeropuerto de Manta Por sus condiciones climáticas, por la extensión de la pista Y esto es como un paso previo a otro tipo de servicios que se prestarían desde el Ecuador Como el lanzamiento de nanosatélites y vuelos transcontinentales a un futuro mucho más largo Porque esa es una tecnología, una metodología que no está completamente desarrollada Ronnie, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu compromiso Todo el apoyo del gobierno nacional para que sigas adelante Y esto también es parte del cambio de la matriz productiva Exportar servicios, y en este caso de alta tecnología El esfuerzo de profesionales ecuatorianos, el comandante Ronnie Nader Tiene un segundo nanosatélite en el espacio Una segunda bandera ecuatoriana en el espacio Una segunda bandera ecuatoriana en el espacio